Guanajuato, Nto. En una entrevista que le realizaron al alcalde de la ciudad de Guanajuato Alejandro Navarro, sobre los visitantes que acuden al Museo Regional de las Momias, este comentó que lamentaba el hecho de que no cuentan con el dinero suficiente, como para dejarle un beneficio económico a Guanajuato. No traen suficiente dinero para poder hacer los gastos que se requiere en la ciudad. Alejandro Navarro Política Fox deja la paz con AMLO, le dice que sus consultas son piteras. Comentó que muchos de ellos se trasladan en camión y que incluso llevan su propia comida. Hizo la afirmación de que considera que es mejor para la economía local el perfil de visitante que deje una mayor derrama económica. El dirigente comentó que prefiere visitantes que consuman en los locales comerciales, así como en los restaurantes de la zona. Como sus comentarios parecieran conllevar un tono irónico, y sarcástico sobre el costeo de los viajes, los memes no se hicieron esperar en las redes. Así le cobraron en redes, virales, video, tiene una maestría y hace cosméticos con marihuana virales AMLO a la venta. Luego crea figura de colección.